Mira, Bajayopal está aquí la potra de las potras, mira, sigue en mi red social y manda oficial de él en Facebook, en Instagram, donde tú quieras porque siempre es potra, nunca, ahorita veo. No, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, piénsale, piénsale desde el principio, desde el principio, desde el principio. No, dale para atrás, piénsale, 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 piénsale. No, dale para atrás, piénsale, 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 piénsale. Niña bonita, corazón, niña pobre y sentimental. La máscara, dulce, en la raya, se me haces la mala, porque no estás. La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser que llegara, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste. Con tus senos sin sentido, con tu forma de pensar. ¿Amor, por amarte a tu manera, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. ¿Amor, por amarte a tu manera, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. Yo tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar, un poco más las rosas, por favor no me insistas. Tampoco lo intentes, si yo sé que nunca tuve lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Amor, no te toca a ti, disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti, disfrutando la mejor versión de mí. Gracias por ver el video.